Gracias a la oportuna denuncia por parte de Enrique Pinto, médico veterinario representante de la Federación de Rodeos de Chile, y a la rápida reacción del SAC, el servicio pudo detectar y confirmar en la zona de Santa Filomena, Colina, región metropolitana, la presencia de dos casos de influenza equina, identificando la cepa H3N8, la misma que afectó a nuestro país en el brote ocurrido el año 2006. La influenza equina es muy antigua, es una enfermedad muy contagiosa que afecta a los equinos en todo el mundo y que en Chile se presenta desde 1963, esporádicamente, en todo el continente americano con grandes brotes continentales, llama la atención que una de las cepas del virus desapareció del mundo, la H7N7 ya no existe, actualmente solo actúa el H3N8. ¿Qué es la cepa actual en este momento? Los ejemplares están aislados, pero como cursa esta enfermedad, estos caballos previamente salieron, compitieron, se contactaron con otros caballos, también pura sangre chilena y la verdad es que esto ya está tomando algunos otros puntos ya de la región metropolitana e incluso de la sexta región y de la quinta. Es por esta razón que el pasado viernes 13 de enero, en dependencia del Servicio Agrícola y Ganadero, se reunieron nuevamente representantes de los diversos rubros e instituciones secuestres que mantienen a estos nobles ejemplares para informar y coordinar acciones conjuntas que permitan controlar este brote. La enfermedad no corresponde a una enfermedad exótica en el país, por lo tanto las recomendaciones del Servicio, las recomendaciones del Servicio están orientadas a estimular la vacunación de los animales susceptibles y de esta manera poder restringir la difusión de la enfermedad. ¿Se están tomando algunas medidas posteriores a esta reunión? ¿Se dio algún acuerdo? Bueno, en general se dio el acuerdo de estimular la vacunación, que ya era lo que habíamos señalado, de estimular la denuncia de las enfermedades de denuncia obligatoria por parte de los veterinarios y de esta manera poder venir y hacer una detección precoz. De las enfermedades de denuncia obligatoria, cómo es la influencia equina y poder tomar las medidas de manera más rápida y de manera más oportuna. Otra de las medidas importantes es que en el caso de los rodeos, las actividades programadas se mantienen solo a nivel local, no cursándose invitaciones a competidores de otras regiones. En esta reunión yo solicité la palabra para felicitar el movimiento que tuvo el SAC en esta oportunidad. En tres días teníamos denuncia lunes, martes, contacto del SAC, miércoles toma de muestra. En tres días realizamos algo que antes había tomado semanas. La Federación Ecuestre de Chile está hace tiempo en una posición de que mantenemos una relación fluida con el SAC para tanto estos temas como temas que son muy importantes para nosotros como son las importaciones y exportaciones temporales debido a los viajes que tienen nuestros caballos de alta competitividad y siempre estamos en contacto y en estrecha conversación con el Servicio Agrícola y Ganadero. Lo que más te diría es que se haga denuncia al Servicio Agrícola y Ganadero de cualquier animal que presente la sintomatología para tomar las medidas. El mensaje que podemos dar es que por favor denuncien la enfermedad, que las acciones en relación a esta enfermedad que está presente en Chile están relacionadas con fortalecer la vacunación y con tomar las medidas para proteger tanto a sus animales como a las otras personas propietarias de los esquinos.